Auron haciendo travesuras por la zona Cada día una putada nueva nos perdona Más el to' happy fue, arregla el cultivo Y saltó el explosivo, Auron se descojona El horno no está pa' bollo, si no dice la Willy En su propia casa perdió todo Are you kidding me? Are you fuck with me? No voy a mentir, Carmelan, Carmelan Difícil sobrevivir Aquí hasta que no mueres no te enteras de qué pasa Fargan tiene una mascota y es de pura raza El problema es que es un oso bugueado fuera de casa Y esto es verdad brother, no es de WhatsApp Ya llegó la banda gamer más completa Auron, Fargan y Alex B con su vendetta Mangel y Rubius más reales que Misté Vamos, Luzu, Willy, Lolito y Vegetta Allanamiento de morada Dinomita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Carmelan, Carmelan, Carmelan El oro y ataque explota Una putada tras otra El karma no acepta derrota Esto es Carmelan, Carmelan, Carmelan Bienvenidos a la ciudad Donde cada ciudadano siempre te ayudará Donde todos tus pecados te los perdonarán Donde si haces algo malo nada importa Tus vecinos lo entenderán Bienvenidos a la ciudad Donde el pinito de Luzu sienta fenomenal Donde nadie es más que nadie, todos son por igual Donde viven animales con humanos Bienvenidos a Carmelan Antes de empezar voy a dejar la cosa clara Si eres malo pues tendrás un rayo en tu bonita cara No es por nada pero quiero saber cuánto duras Cuando le tengas que cantar a Ave María Rubius El cura, tened cuidado con la araña Es gigante, no tanto como la ciudad de Vegetta volante Dicen que Lolito esconde cosas perturbantes Y que el bueno de Mangel es su amante Allanamiento de morada Dinamita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Carmelan, Carmelan, Carmelan El ordo ya está que explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotas Esto es Carmelan, Carmelan, Carmelan El ordo, hardcore, crono El chico zombie El zombie, zombie boy Yeah Yo Carmelan, Carmelan, Carmelan Uh Ajá Yo Red players Auron haciendo travesuras por la zona Cada día una putada nueva no perdona Mangelto Happy fue, arregla el cultivo Y salto el explosivo Auron se descojona El horno no tapabolló si no, dice la Willy En su propia casa perdió todo Are you kidding me? Are you fuck with me? No voy a mentir Carmelan, Carmelan Difícil sobrevivir Aquí hasta que no mueres no te enteras de qué pasa Fargan tiene una mascota y es de pura raza El problema es que es un oso bugueado fuera de casa Y esto es verdad brother, no es de WhatsApp Ya llegó la banda gamer más completa Auron Fargan y Alex B con su vendetta Mangel y Rubius más reales que Misté Vamos, Luzu, Willy, Lolito y Vegetta Allanamiento de morada Dinomita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Carmelan, Carmelan, Carmelan El oro ya está que explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotar Esto es Carmelan, Carmelan, Carmelan Bienvenidos a la ciudad Donde cada ciudadano siempre te ayudará Donde todos tus pecados te los perdonarán Donde si haces algo malo nada importa Tus vecinos lo entenderán Bienvenidos a la ciudad Donde el pinito de Luzu sienta fenomenal Donde nadie es más que nadie, todos son por igual Donde viven animales con humanos Bienvenidos a Carmelan Antes de empezar voy a dejar la cosa clara Si eres malo pues tendrás un rayo en tu bonita cara No es por nada pero quiero saber cuánto duras Cuando le tengas que cantar a Ave María Rubius El cura, tened cuidado con la araña Es gigante, no tanto como la ciudad de Vegetta volante Dicen que Lolito esconde cosas perturbantes Y que el bueno de Mangel es su amante Hay un ambiente de morada Dinamita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Carmelan, Carmelan, Carmelan El ordo ya está que explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotas Esto es Carmelan, Carmelan, Carmelan Carmelan, 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 Carmelan Auron haciendo travesuras por la zona Cada día una putada nueva no perdona Mangelto Happy fue, arregla el cultivo Y salto el explosivo Auron se descojona El horno no está pavollado si no, dice la Willy En su propia casa perdió todo Are you kidding me? Are you fuck with me? No voy a mentir Carmelan, Carmelan Difícil sobrevivir Aquí hasta que no mueres no te enteras de qué pasa Fargan tiene una mascota y es de pura raza El problema es que es un oso bugueado fuera de casa Y esto es verdad brother, no es de WhatsApp Ya llegó la banda gamer más completa Auron Fargan y Alex B con su vendetta Mangel y Rubius más reales que Misté Vamos, Luzu, Willy, Lolito y Vegetta Allanamiento de morada Dinamita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Carmelan, Carmelan, Carmelan El horno ya está que explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotar Esto es Carmelan, Carmelan, Carmelan Bienvenidos a la ciudad Donde cada ciudadano siempre te ayudará Donde todos tus pecados te los perdonarán Donde si haces algo malo nada importa Tus vecinos lo entenderán Bienvenidos a la ciudad Donde el pinito de Luzu sienta fenomenal Donde nadie es más que nadie, todos son por igual Donde viven animales con humanos Bienvenidos a Carmelan Antes de empezar voy a dejar la cosa clara Si eres malo pues tendrás un rayo en tu bonita cara No es por nada pero quiero saber cuánto duras Cuando le tengas que cantar a Ave María Rubius El cura Tened cuidado con la araña Es gigante No tanto como la ciudad de Vegetta volante Dicen que Lolito esconde cosas perturbantes Y que el bueno de Mangel es su amante Allanamiento de morada Dinamita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Carmelan, Carmelan, Carmelan El ordo ya está que explota Una putada tras otra El Carman acepta derrotas Esto es Carmelan, Carmelan, Carmelan Carmelan, 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 Carmelan Auron haciendo travesuras por la zona Cada día una putada nueva no perdona Mangelto Happy fue, arregla el cultivo Y salto el explosivo Auron se descojona El horno no tapabolló si no, dice la Willy En su propia casa perdió todo Are you kidding me? Are you fuck with me? No voy a mentir Carmelan, Carmelan Difícil sobrevivir Aquí hasta que no mueres No te enteras de qué pasa Fargan tiene una mascota Y es de pura raza El problema es que es un oso bugueado fuera de casa Y esto es verdad brother, no es de WhatsApp Ya llegó la banda gamer más completa Auron Fargan y Alex B con su vendetta Mangel y Rubius más reales que Misté Vamos, Luzu, Willy, Lolito y Vegetta Allanamiento de morada Dinomita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Carmelan, Carmelan, Carmelan El horno ya está que explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotar Esto es Carmelan, Carmelan, Carmelan Bienvenidos a la ciudad Donde cada ciudadano siempre te ayudará Donde todos tus pecados te los perdonarán Donde si haces algo malo nada importa Tus vecinos lo entenderán Bienvenidos a la ciudad Donde el pinito de Luzu sienta fenomenal Donde nadie es más que nadie, todos son por igual Donde viven animales con humanos Bienvenidos a Carmelan Antes de empezar voy a dejar la cosa clara Si eres malo pues tendrás un rayo en tu bonita cara No es por nada pero quiero saber cuánto duras Cuando le tengas que cantar Ave María Rubius El cura, tened cuidado con la araña Es gigante, no tanto como la ciudad de Vegetta volante Dicen que Lolito esconde cosas perturbantes Y que el bueno de Mangel es su amante Hallanamiento de morada Dinamita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Carmelan, Carmelan, Carmelan El oro ya está que explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotas Esto es Carmelan, Carmelan, Carmelan Zarkor, Krono El chico zombi El chico zombi Del zombi zombi boy Yeah Yo Carmelan, Carmelan, Carmelan Uh Aja Yo Red players Auron haciendo travesuras por la zona Cada día una putada nueva no perdona Más el to' happy fue, arregla el cultivo Y saltó el explosivo, Auron se descojona El horno no está pa' voyo si no, dice la Willy En su propia casa perdió todo, are you kidding me? Are you fuck with me? No voy a mentir, Karmaland, Karmaland, difícil sobre pipir Aquí hasta que no mueres no te enteras de qué pasa Fargan tiene una mascota y es de pura raza El problema es que es un oso bugueado fuera de casa Y esto es verdad, brother, no es de WhatsApp Ya llegó la banda gamer más completa Auron, Fargan y Alex B con su vendetta Mangel y Rubius más reales que Misté Vamos, Luzu, Willy, Lolita y Vegetta Allanamiento de morada Dinomita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland El horno ya está que explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotas Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland Bienvenidos a la ciudad Donde cada ciudadano siempre te ayudará Donde todos tus pecados te los perdonarán Donde si haces algo malo nada importa Tus vecinos lo entenderán Bienvenidos a la ciudad Donde el pinito de Luzu sienta fenomenal Donde nadie es más que nadie, todos son por igual Donde viven animales con humanos Bienvenidos a Karmaland Antes de empezar voy a dejar la cosa clara Si eres malo pues tendrás un rayo en tu bonita cara No es por nada pero quiero saber cuánto duras Cuando le tengas que cantar a Ave María Rubius El cura Tened cuidado con la araña Es gigante No tanto como la ciudad de Vegetta volante Dicen que Lolito esconde cosas perturbantes Y que el bueno de Mangel es su amante Al llenamiento de morada Dinamita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland El horno hay ataque explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotas Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland Karmaland, 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 Karmaland Karmaland, 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 Karmaland El chico zombie The zombie zombie boy Yeah Yo Karmaland, Karmaland, Karmaland Uh Aja Yo The Players Auron haciendo travesuras por la zona Cada día una putada nueva no perdona Más el to happy fue, arregla el cultivo Y salto el explosivo Auron se descojona El horno no está pa' bollo si no, dice la Willy En su propia casa perdió todo Are you kidding me? Are you fuck with me? No voy a mentir Karmaland, Karmaland Difícil sobrevivir Aquí hasta que no mueres no te enteras de qué pasa Fargan tiene una mascota y es de pura raza El problema es que es un oso bugueado fuera de casa Y esto es verdad brother, no es de WhatsApp Ya llegó la banda gamer más completa Auron, Fargan y Alex B con su vendetta Mangel y Rubius más reales que Misté Vamos Luzu, Willy, Lolito y Vegetta Allanamiento de morada Dinamita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland El horno ya está que explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotas Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland Bienvenidos a la ciudad Donde cada ciudadano siempre te ayudará Donde todos tus pecados te los perdonarán Donde si haces algo malo nada importa Tus vecinos lo entenderán Bienvenidos a la ciudad Donde el pinito de Luzu sienta fenomenal Donde nadie es más que nadie, todos son por igual Donde viven animales con humanos Bienvenidos a Karmaland, antes de empezar voy a dejar la cosa clara Si eres malo pues tendrás un rayo en tu bonita cara No es por nada pero quiero saber cuánto duras Cuando le tengas que cantar a Ave María, Rubius, el cura Tened cuidado con la araña, es gigante No tanto como la ciudad de Vegetta volante Dicen que Lolito esconde cosas perturbantes Y que el bueno de Mangel es su amante Allanamiento de morada Dinamita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland El horno ya está que explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotas Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland El chico zombi De zombi, zombi boy Yeah Yo Karmaland, Karmaland, Karmaland Uh Ajá Yo Red players Auron haciendo travesuras por la zona Cada día una putada nueva no perdona Mangel to happy fue, arregla el cultivo Y salto el explosivo Auron se descojona El horno no está pavolloso y no dice la Willy En su propia casa perdió todo Are you kidding me? Are you fuck with me? No voy a mentir Karmaland, Karmaland Es tan difícil sobrevivir Aquí hasta que no mueres no te enteras de que pasa Fargan tiene una mascota y es de pura raza El problema es que es un oso bugueado fuera de casa Y esto es verdad brother, no es de WhatsApp Ya llegó la banda gamer más completa Auron, Fargan y Alex B con su vendetta Mangel y Rubius más reales que Mister Vamos, Luzu, Willy, Lolita y Vegetta Allanamiento de morada Dinomita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland El horno ya está que explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotas Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland Bienvenidos a la ciudad Donde cada ciudadano siempre te ayudará Donde todos tus pecados te los perdonarán Donde si haces algo malo nada importa Tus vecinos lo entenderán Bienvenidos a la ciudad Donde el pinito de Luzu sienta fenomenal Donde nadie es más que nadie, todos son por igual Donde viven animales con humanos Bienvenidos a Karmaland Antes de empezar voy a dejar la cosa clara Si eres malo pues tendrás un rayo en tu bonita cara No es por nada pero quiero saber cuánto duras Cuando le tengas que cantar a Ave María Rubius El cura, tened cuidado con la araña Es gigante, no tanto como la ciudad de Vegetta volante Dicen que Lolito esconde cosas perturbantes Y que el bueno de Mangel es su amante Hallanamiento de morada Dinamita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland El horno ya está que explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotas Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland El chico zombi De zombi, zombi boy Yeah Yo Karmaland, Karmaland, Karmaland Uh Ajá Yo Auron haciendo travesuras por la zona Cada día una putada nueva no perdona Mangel to happy fue, arregla el cultivo Y salto el explosivo, Auron se descojona El horno no tapabolló si no dice la Willy En su propia casa perdió todo Are you kidding me? Are you fuck with me? No voy a mentir, Karmaland, Karmaland Difícil sobre pipir Aquí hasta que no mueres no te enteras de que pasa Fargan tiene una mascota y es de pura raza El problema es que es un oso bugueado fuera de casa Y esto es verdad brother, no es de WhatsApp Ya llegó la banda gamer más completa Auron Fargan y Alex B con su vendetta Mangel y Rubius más reales que Misté Vamos, Luzu, Willy, Lolito y Vegetta Allanamiento de morada Dinomita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland El oro y ataque explota Una putada tras otra El Karmaland acepta derrotas Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland Bienvenidos a la ciudad Donde cada ciudadano siempre te ayudará Donde todos tus pecados te los perdonarán Donde si haces algo malo Nada importa, tus vecinos lo entenderán Bienvenidos a la ciudad Donde el pinito de Luzu sienta fenomenal Donde nadie es más que nadie, todos son por igual Donde viven animales con humanos Bienvenidos a Karmaland Antes de empezar voy a dejar la cosa clara Si eres malo pues tendrás un rayo en tu bonita cara No es por nada pero quiero saber cuánto duras Cuando le tengas que cantar a Ave María Rubius El cura, tened cuidado con la araña Es gigante, no tanto como la ciudad de Vegetta volante Dicen que Lolito esconde cosas perturbantes Y que el bueno de Mangel es su amante Allanamiento de morada Dinomita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland El horno y ataque explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotas Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland Karmaland, Karmaland, Karmaland El chico zombi The zombi, zombi boy Yeah Yo Karmaland, Karmaland, Karmaland Uh Ajá Yo The Players Auron haciendo travesuras por la zona Cada día una putada nueva no perdona Mangel to happy fue arreglar el cultivo Y salto el explosivo Auron se descojona El horno no está pavolloso y no dice la Willy En su propia casa perdió todo Are you kidding me? Are you fuck with me? No voy a mentir Karmaland, Karmaland Difícil sobrevivir Aquí hasta que no mueres no te enteras de qué pasa Fargan tiene una mascota y es de pura raza El problema es que es un oso bugueado fuera de casa Y esto es verdad brother, no es de WhatsApp Ya llegó la banda gamer más completa Auron, Fargan y Alex B con su vendetta Mangel y Rubius más reales que Misté Vamos, Luzu, Willy, Lolita y Vegetta Allanamiento de morada Dinamita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland El horno ya está que explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotas Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland Bienvenidos a la ciudad Donde cada ciudadano siempre te ayudará Donde todos tus pecados te los perdonarán Donde si haces algo malo Nada importa, tus vecinos lo entenderán Bienvenidos a la ciudad Donde el pinito de Luzu siento fenomenal Donde nadie es más que nadie, todos son por igual Donde viven animales con humanos Bienvenidos a Karmaland Antes de empezar voy a dejar la cosa clara Si eres malo pues tendrás un rayo en tu bonita cara No es por nada pero quiero saber cuánto duras Cuando le tengas que cantar a Ave María Rubius El cura, tened cuidado con la araña Es gigante, no tanto como la ciudad de Vegetta volante Dicen que Lolito esconde cosas perturbantes Y que el bueno de Mangel es su amante Allanamiento de morada Dinamita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland El horno ya está que explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotas Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland El chico zombi De zombi, zombi boy Yeah Yo Karmaland, Karmaland, Karmaland Uh Ajá Yo Red Players Auron haciendo travesuras por la zona Cada día una putada nueva no perdona Mangel to happy fue, arregla el cultivo Y salto el explosivo Auron se descojona El horno no está pa' bollo si no dice la Willy En su propia casa perdió todo Are you kidding me? Are you fuck with me? No voy a mentir Karmaland, Karmaland Difícil sobrevivir Aquí hasta que no mueres no te enteras de que pasa Fargan tiene una mascota y es de pura raza El problema es que es un oso bugueado fuera de casa Y esto es verdad brother no es de whatsapp Ya llegó la banda gamer más completa Auron Fargan y Alex B con su vendetta Mangel y Rubius más reales que Misté Vamos Luzu, Willy, Lolito y Vegetta Allanamiento de morada Dinomita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland El oro y ataque explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotas Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland Bienvenidos a la ciudad Donde cada ciudadano siempre te ayudará Donde todos tus pecados te los perdonarán Donde si haces algo malo nada importa Tus vecinos lo entenderán Bienvenidos a la ciudad Donde el pinito de Luzu sienta fenomenal Donde nadie es más que nadie, todos son por igual Donde viven animales con humanos Bienvenidos a Karmaland Antes de empezar voy a dejar la cosa clara Si eres malo pues tendrás un rayo en tu bonita cara No es por nada pero quiero saber cuánto duras Cuando le tengas que cantar a Ave María Rubius El cura Tened cuidado con la araña Es gigante No tanto como la ciudad de Vegetta volante Dicen que Lolito esconde cosas perturbantes Y que el bueno de Mangel es su amante Allanamiento de morada Dinomita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland 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 El horno hay hasta que explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotas Esto es Karmaland 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 El horno no tapabolló si no dice la Willy En su propia casa perdió todo Are you kidding me? Are you fuck with me? No voy a mentir Karmaland Karmaland Difícil sobrevivir Aquí hasta que no mueres no te enteras de que pasa Fargan tiene una mascota y es de pura raza El problema es que es un oso bugueado fuera de casa Y esto es verdad brother no es de whatsapp Ya llegó la banda gamer más completa Auron Fargan y Alex B con su vendetta Mangel y Rubius más reales que Mister Vamos Luzu, Willy, Lolito y Vegetta Allanamiento de morada Dinomita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland 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 El horno hay hasta que explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotas Esto es Karmaland 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 Bienvenidos a la ciudad Donde cada ciudadano siempre te ayudará Donde todos tus pecados te los perdonarán Donde si haces algo malo nada importa Tus vecinos lo entenderán Bienvenidos a la ciudad Donde el pinito de Luzu sienta fenomenal Donde nadie es más que nadie Todos son por igual Donde viven animales con humanos Bienvenidos a Karmaland Antes de empezar voy a dejar la cosa clara Si eres malo pues tendrás un rayo en tu bonita cara No es por nada pero quiero saber cuánto duras Cuando le tengas que cantar a Ave María Rubius El cura, tened cuidado con la araña Es gigante No tanto como la ciudad de Vegetta volante Dicen que Lolito esconde cosas perturbantes Y que el bueno de Mangel es su amante Hallanamiento de morada Dinamita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland 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 El hordo ya está que explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotas Esto es Karmaland 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 Zarkur Krono El chico zombie The zombie zombie boy Yeah Yo Karmaland 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 Aja Yo The Players Karmaland Are you fuck with me? No voy a mentir Karmaland Karmaland La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland 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 En la calle todos son por igual Donde viven animales con humanos Bienvenidos a Karmaland Antes de empezar voy a dejar la cosa clara Si eres malo pues tendrás un rayo en tu bonita cara No es por nada pero quiero saber cuánto duras Cuando le tengas que cantar Ave María Rubius El cura Tened cuidado con la araña Es gigante No tanto como la ciudad de Vegetta volante Dicen que Lolito esconde cosas perturbantes Y que el bueno de Mangel es su amante Hallanamiento de morada Dinamita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland 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 El horno hay ataque explota Una putada tras otra El Karmaland acepta derrotas Esto es Karmaland 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 Zarkor Krono El Chico Zombie The Zombie Zombie Boy Yeah Karmaland 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 Uh Ajá Yo The Players Auron Están haciendo travesuras por la zona Cada día una putada nueva no perdona Mas el Tohapi fue Arregla el cultivo Y salto el explosivo Auron se descojona El horno no está pavo yo si no dice la Willy En su propia casa perdió todo Are you kidding me? Are you fuck with me? No voy a mentir Karmaland Karmaland Tan difícil sobrevivir Aquí hasta que no mueres no te enteras de que pasa Fargan tiene una mascota y es de pura raza El problema es que es un oso bugueado fuera de casa Y esto es verdad brother no es de whatsapp Ya llegó la banda gamer más completa Auron Fargan y Alex B con su vendetta Mangel y Rubius más reales que mister Vamos Luzu, Willy, Lolita y Vegetta Allanamiento de morada Dinamita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland El horno ya está que explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotas Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland Bienvenidos a la ciudad Donde cada ciudadano siempre te ayudará Donde todos tus pecados te los perdonarán Donde si haces algo malo nada importa Tus vecinos lo entenderán Bienvenidos a la ciudad Donde el pinito de Luzu sienta fenomenal Donde nadie es más que nadie Todos son por igual Donde viven animales con humanos Bienvenidos a Karmaland Antes de empezar voy a dejar la cosa clara Si eres malo pues tendrás un rayo en tu bonita cara No es por nada pero quiero saber cuánto duras Cuando le tengas que cantar a Ave María Rubius El cura, tened cuidado con la araña Es gigante, no tanto como la ciudad de Vegetta volante Dicen que Lolito esconde cosas perturbantes Y que el bueno de Mangel es su amante Allanamiento de morada Dinamita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland El ordo ya está que explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotas Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland Karmaland, Karmaland Karmaland, Karmaland Karmaland El chico zombie The zombie zombie boy Yeah Yo Karmaland, Karmaland, Karmaland Uh Aja Yo The players Yeah Auron haciendo travesuras por la zona Cada día una putada nueva nos perdona Mangel to happy fue Arregla el cultivo Y salto el explosivo Auron se descojona El horno no está pavolló Si no dice la Willy En su propia casa perdió todo Are you kidding me? Are you fuck with me? No voy a mentir Karmaland, Karmaland Difícil sobrevivir Y hasta que no mueres no te enteras de que pasa Fargan tiene una mascota y es de pura raza El problema es que es un oso bugueado fuera de casa Y esto es verdad brother no es de whatsapp Ya llegó la banda gamer más completa Auron Fargan y Alex B con su vendetta Mangel y Rubius más reales que Mister Vamos Luzu, Willy, Lolito y Vegetta Allanamiento de morada Dinomita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland El horno y ataque explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotar Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland Bienvenidos a la ciudad Donde cada ciudadano siempre te ayudará Donde todos tus pecados te los perdonarán Donde si haces algo malo nada importa Tus vecinos lo entenderán Bienvenidos a la ciudad Donde el pinito de Luzu sienta fenomenal Donde nadie es más que nadie todos son por igual Donde viven animales con humanos Bienvenidos a Karmaland Antes de empezar voy a dejar la cosa clara Si eres malo pues tendrás un rayo en tu bonita cara No es por nada pero quiero saber cuánto duras Cuando le tengas que cantar a Ave María Rubius El cura, tened cuidado con la araña Es gigante, no tanto como la ciudad de Vegetta volante Dicen que Lolito esconde cosas perturbantes Y que el bueno de Mangel es su amante Allanamiento de morada Dinamita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland El chico zombie The zombie zombie boy Yeah Yo Karmaland, Karmaland, Karmaland Uh Ajá Yo The players Yeah Auron haciendo travesuras por la zona Cada día una putada nueva no perdona Mas el to happy fue arregla el cultivo Y salto el explosivo Auron se descojona El horno no está pa' bollo si no dice la Willy En su propia casa perdió todo Are you kidding me? Are you fuck with me? No voy a mentir Karmaland, Karmaland Difícil sobrevivir Aquí hasta que no mueres no te enteras de que pasa Fargan tiene una mascota y es de pura raza El problema es que es un oso bugueado fuera de casa Y esto es verdad brother, no es de WhatsApp Ya llegó la banda gamer más completa Auron, Fargan y Alex B con su vendetta Mangel y Rubius más reales que Mister Vamos, Luzu, Willy, Lolito y Vegetta Allanamiento de morada Dinamita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland El horno ya está que explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotas Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland Bienvenidos a la ciudad Donde cada ciudadano siempre te ayudará Donde todos tus pecados te los perdonarán Donde si haces algo malo nada importa Tus vecinos lo entenderán Bienvenidos a la ciudad Donde el pinito de Luzu sienta fenomenal Donde nadie es más que nadie todos son por igual Donde viven animales con humanos Bienvenidos a Karmaland Antes de empezar voy a dejar la cosa clara Si eres malo pues tendrás un rayo en tu bonita cara No es por nada pero quiero saber cuánto duras Cuando le tengas que cantar a Ave María Rubius El cura, tened cuidado con la araña Es gigante No tanto como la ciudad de Vegetta volante Dicen que Lolito esconde cosas perturbantes Y que el bueno de Mangel es su amante Allanamiento de morada Dinamita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland El horno ya está que explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotas Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland Karmaland Zarkur Krono El chico zombie The zombie zombie boy Yeah Yo Karmaland, Karmaland, Karmaland Karmaland Ajá Yo The Players Yeah Auron haciendo travesuras por la zona Cada día una putada nueva no perdona Mas el to happy fue arregla el cultivo Y salto el explosivo Auron se descojona El horno no está pa' bollo si no dice la Willy En su propia casa perdió todo Are you kidding me? Are you fuck with me? No voy a mentir Karmaland, Karmaland Difícil sobrevivir Aquí hasta que no mueres no te enteras de que pasa Fargan tiene una mascota y es de pura raza El problema es que es un oso bugueado fuera de casa Y esto es verdad brother no es de WhatsApp Ya llegó la banda gamer más completa Auron Fargan y Alex B con su vendetta Mangel y Rubius más reales que Mister Vamos Luzu, Willy, Lolito y Vegetta Allanamiento de morada Dinamita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland El horno ya está que explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotas Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland Bienvenidos a la ciudad Donde cada ciudadano siempre te ayudará Donde todos tus pecados te los perdonarán Donde si haces algo malo Nada importa, tus vecinos lo entenderán Bienvenidos a la ciudad Donde el pinito de Luzu sienta fenomenal Donde nadie es más que nadie, todos son por igual Donde viven animales con humanos Bienvenidos a Karmaland Antes de empezar voy a dejar la cosa clara Si eres malo pues tendrás un rayo en tu bonita cara No es por nada pero quiero saber cuánto duras Cuando le tengas que cantar a Ave María Rubius El cura, tened cuidado con la araña Es gigante, no tanto como la ciudad de Vegetta volante Dicen que Lolito esconde cosas perturbantes Y que el bueno de Mangel es su amante Allanamiento de morada Dinamita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland El horno ya está que explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotas Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland Zarkur Krono El chico zombie The zombie zombie boy Yeah Karmaland, Karmaland, Karmaland Oh Aja Yo The players Yeah Auron haciendo travesuras por la zona Cada día una putada nueva no perdona Mas el to happy fue, arregla el cultivo Y salto el explosivo, Auron se descojona El horno no tapaba yo si no dice la Willy En su propia casa perdió todo Are you kidding me? Are you fuck with me? No voy a mentir Karmaland, Karmaland Difícil sobrevivir Aquí hasta que no mueres no te enteras de que pasa Fargan tiene una mascota y es de pura raza El problema es que es un oso bugueado fuera de casa Y esto es verdad brother, no es de WhatsApp Ya llegó la banda gamer más completa Auron Fargan y Alex B con su vendetta Mangel y Rubius más reales que Mister Vamos, Luzu, Willy, Lolito y Vegetta Allanamiento de morada Dinomita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland El horno ya está que explota Una putada tras otra El Karmaland acepta derrotas Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland Bienvenidos a la ciudad Donde cada ciudadano siempre te ayudará Donde todos tus pecados te los perdonarán Donde si haces algo malo Nada importa, tus vecinos lo entenderán Bienvenidos a la ciudad Donde el pinito de Luzu sienta fenomenal Donde nadie es más que nadie, todos son por igual Donde viven animales con humanos Bienvenidos a Karmaland Antes de empezar voy a dejar la cosa clara Si eres malo pues tendrás un rayo en tu bonita cara No es por nada, pero quiero saber cuánto duras Cuando le tengas que cantar a Ave María Rubius El cura, tened cuidado con la araña Es gigante, no tanto como la ciudad de Vegetta volante Dicen que Lolito esconde cosas perturbantes Y que el bueno de Mangel es su amante Hay llenamiento de morada Dinamita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland El hordo ya está que explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotas Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland Karmaland, Karmaland Karmaland, Karmaland El chico zombie The zombie zombie boy Yeah Yo Karmaland, Karmaland, Karmaland Uh Aja Yo The players Yeah Auron haciendo travesuras por la zona Cada día una putada nueva no perdona Mas el to happy fue arregla el cultivo Y salto el explosivo Auron se descojona El horno no está pa' bollo si no dice la Willy En su propia casa perdió todo Are you kidding me? Are you fuck with me? No voy a mentir Karmaland, Karmaland Difícil sobrevivir Aquí hasta que no mueres no te enteras de qué pasa Fargan tiene una mascota y es de pura raza El problema es que es un oso bugueado fuera de casa Y esto es verdad brother, no es de WhatsApp Ya llegó la banda gamer más completa Auron Fargan y Alex B con su vendetta Mangel y Rubius más reales que Mister Vamos Luzu, Willy, Lolito y Vegetta Allanamiento de morada Dinamita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland El horno ya está que explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotas Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland Bienvenidos a la ciudad Donde cada ciudadano siempre te ayudará Donde todos tus pecados te los perdonarán Donde si haces algo malo nada importa Tus vecinos lo entenderán Bienvenidos a la ciudad Donde el pinito de Luzu sienta fenomenal Donde nadie es más que nadie todos son por igual Donde viven animales con humanos Bienvenidos a Karmaland Antes de empezar voy a dejar la cosa clara Si eres malo pues tendrás un rayo en tu bonita cara No es por nada pero quiero saber cuánto duras Cuando le tengas que cantar ave maría rubius El cura Tened cuidado con la araña Es gigante No tanto como la ciudad de vegeta volante Dicen que Lolito esconde cosas perturbantes Y que el bueno de Mangel es su amante Allanamiento de morada Dinamita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland El horno ya está que explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotas Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland El chico zombi De zombi, zombi boy Yeah Yo Karmaland, Karmaland, Karmaland Uh Ajá Yo Red players Auron haciendo travesuras por la zona Cada día una putada nueva no perdona Mas el to happy fue arregla el cultivo Y salto el explosivo Auron se descojona El horno no está pa' voy yo sino dice la Willy En su propia casa perdió todo Are you kidding me? Are you fuck with me? No voy a mentir Karmaland, Karmaland Es tan difícil sobrevivir Aquí hasta que no mueres no te enteras de que pasa Fargan tiene una mascota y es de pura raza El problema es que es un oso bugueado fuera de casa Y esto es verdad brother no es de WhatsApp Ya llegó la banda gamer más completa Auron, Fargan y Alex B con su vendetta Mangel y Rubius más reales que Mister Vamos Luzu, Willy, Lolito y Vegetta Allanamiento de morada Dinomita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland El oro ya está que explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotas Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland Bienvenidos a la ciudad Donde cada ciudadano siempre te ayudará Donde todos tus pecados te los perdonarán Donde si haces algo malo nada importa Tus vecinos lo entenderán Bienvenidos a la ciudad Donde el pinito de Luzu sienta fenomenal Donde nadie es más que nadie todos son por igual Donde viven animales con humanos Bienvenidos a Karmaland Antes de empezar voy a dejar la cosa clara Si eres malo pues tendrás un rayo en tu bonita cara No es por nada pero quiero saber cuánto duras Cuando le tengas que cantar a Ave María Rubius El cura, tened cuidado con la araña Es gigante No tanto como la ciudad de Vegetta volante Dicen que Lolito esconde cosas perturbantes Y que el bueno de Mangel es su amante Hallanamiento de morada Dinamita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland El horno y ataque explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotas Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland Karmaland, Karmaland Karmaland, Karmaland Karmaland El chico zombie The zombie zombie boy Yeah Yo Karmaland, Karmaland, Karmaland Uh Aja Yo The players Yeah Auron haciendo travesuras por la zona Cada día una putada nueva no perdona Mas el to happy fue, arregla el cultivo Y salto el explosivo, Auron se descojona El horno no tapabolló si no, dice la Willy En su propia casa perdió todo Are you kidding me? Are you fuck with me? No voy a mentir Karmaland, Karmaland Difícil sobrevivir Aquí hasta que no mueres no te enteras de qué pasa Fargan tiene una mascota y es de pura raza El problema es que es un oso bugueado fuera de casa Y esto es verdad brother, no es de WhatsApp Ya llegó la banda gamer más completa Auron, Fargan y Alex B con su vendetta Mangel y Rubius más reales que Mister Vamos, Luzu, Willy, Lolita y Vegetta Allanamiento de morada Dinomita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland El horno ya está que explota Una putada tras otra El Karmaland acepta derrotas Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland Bienvenidos a la ciudad Donde cada ciudadano siempre te ayudará Donde todos tus pecados te los perdonarán Donde si haces algo malo Nada importa, tus vecinos lo entenderán Bienvenidos a la ciudad Donde el pinito de Luzu sienta fenomenal Donde nadie es más que nadie, todos son por igual Donde viven animales con humanos Bienvenidos a Karmaland Antes de empezar voy a dejar la cosa clara Si eres malo pues tendrás un rayo en tu bonita cara No es por nada pero quiero saber cuánto duras Cuando le tengas que cantar a Ave María Rubius El cura, tened cuidado con la araña Es gigante, no tanto como la ciudad de Vegetta volante Dicen que Lolito esconde cosas perturbantes Y que el bueno de Mangel es su amante Allanamiento de morada Dinomita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland El horno ya está que explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotas Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland Karmaland, Karmaland, Karmaland El chico zombie The zombie zombie boy Yeah Yo Karmaland, Karmaland, Karmaland Uh Aja Yo The Players Yeah Auron haciendo travesuras por la zona Cada día una putada nueva no perdona Mas el to happy fue arregla el cultivo Y salto el explosivo Auron se descojona El horno no está pa' bollo si no dice la Willy En su propia casa perdió todo Are you kidding me? Are you fuck with me? No voy a mentir Karmaland, Karmaland Difícil sobrevivir Aquí hasta que no mueres no te enteras de qué pasa Fargan tiene una mascota y es de pura raza El problema es que es un oso bugueado fuera de casa Y esto es verdad brother, no es de WhatsApp Ya llegó la banda gamer más completa Auron Fargan y Alex B con su vendetta Mangel y Rubius más reales que Mister Vamos Luzu, Willy, Lolito y Vegetta Allanamiento de morada Dinomita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland El horno ya está que explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotas Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland Bienvenidos a la ciudad Donde cada ciudadano siempre te ayudará Donde todos tus pecados te los perdonarán Donde si haces algo malo Nada importa, tus vecinos lo entenderán Bienvenidos a la ciudad Donde el pinito de Luzu sienta fenomenal Donde nadie es más que nadie, todos son por igual Donde viven animales con humanos Bienvenidos a Karmaland Antes de empezar voy a dejar la cosa clara Si eres malo pues tendrás un rayo en tu bonita cara No es por nada pero quiero saber cuánto duras Cuando le tengas que cantar a Ave María Rubius El cura Tened cuidado con la araña Es gigante No tanto como la ciudad de Vegetta volante Dicen que Lolito esconde cosas perturbantes Y que el bueno de Mangel es su amante Allanamiento de morada Dinamita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland El horno ya está que explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotas Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland Karmaland, Karmaland, Karmaland Karmaland, Karmaland El chico zombi The zombi zombi boy Yeah Yo Karmaland, Karmaland, Karmaland Uh Aja Yo Red Players Yeah Auron haciendo travesuras por la zona Cada día una putada nueva no perdona Mas el to happy fue arregla el cultivo Y salto el explosivo Auron se descojona El horno no está pavo yo si no dice la Willy En su propia casa perdió todo Are you kidding me? Are you fuck with me? No voy a mentir Karmaland, Karmaland Difícil sobrevivir Aquí hasta que no mueres no te enteras de que pasa Fargan tiene una mascota y es de pura raza El problema es que es un oso bugueado fuera de casa Y esto es verdad brother no es de WhatsApp Ya llegó la banda gamer más completa Auron Fargan y Alex B con su vendetta Mangel y Rubius más reales que Mister Vamos Luzu, Willy, Lolito y Vegetta Allanamiento de morada Dinamita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland El horno ya está que explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotas Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland Bienvenidos a la ciudad Donde cada ciudadano siempre te ayudará Donde todos tus pecados te los perdonarán Donde si haces algo malo nada importa Tus vecinos lo entenderán Bienvenidos a la ciudad Donde el pinito de Luzu sienta fenomenal Donde nadie es más que nadie todos son por igual Donde viven animales con humanos Bienvenidos a Karmaland Antes de empezar voy a dejar la cosa clara Si eres malo pues tendrás un rayo en tu bonita cara No es por nada pero quiero saber cuánto duras Cuando le tengas que cantar a Ave María Rubius El cura Tened cuidado con la araña Es gigante No tanto como la ciudad de Vegetta volante Dicen que Lolito esconde cosas perturbantes Y que el bueno de Mangel es su amante Allanamiento de morada Dinamita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland El horno hay hasta que explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotas Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland Karmaland, Karmaland Karmaland, Karmaland El chico zombie The zombie zombie boy Yeah Yo Karmaland, Karmaland, Karmaland Uh Aja Yo The players Yeah Auron haciendo travesuras por la zona Cada día una putada nueva no perdona Mas el to happy fue arregla el cultivo Y salto el explosivo Auron se descojona El horno no está pavolló sino dice la Willy En su propia casa perdió todo Are you kidding me? Are you fuck with me? No voy a mentir Karmaland, Karmaland Difícil sobre pipir Aquí hasta que no mueres no te enteras de que pasa Fargan tiene una mascota y es de pura raza El problema es que es un oso bugueado fuera de casa Y esto es verdad brother no es de WhatsApp Ya llegó la banda gamer más completa Auron, Fargan y Alex B con su vendetta Mangel y Rubius más reales que Mister Vamos Luzu, Willy, Lolita y Vegetta Allanamiento de morada Dinamita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland El oro ya está que explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotas Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland Bienvenidos a la ciudad Donde cada ciudadano siempre te ayudará Donde todos tus pecados te los perdonarán Donde si haces algo malo nada importa Tus vecinos lo entenderán Bienvenidos a la ciudad Donde el pinito de luz Tú siento fenomenal Donde nadie es más que nadie Todos son por igual Donde viven animales con humanos Bienvenidos a Karmaland Antes de empezar voy a dejar la cosa clara Si eres malo pues tendrás un rayo en tu bonita cara No es por nada pero quiero saber cuánto duras Cuando le tengas que cantar ave maría rubius El cura Tened cuidado con la araña Es gigante No tanto como la ciudad de Vegetta volante Dicen que Lolito esconde cosas perturbantes Y que el bueno de Mangel es su amante Allanamiento de morada Dinamita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland El oro ya está que explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotas Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland Zarkur Krono El chico zombi The zombi zombi boy Yeah Yo Karmaland, Karmaland, Karmaland Uh Aja Yo The players Yeah El chico 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 El chico